Se le concede el uso de la voz al ciudadano Raúl Cázares Urbán para que en un tiempo de tres minutos expongan las razones que justifiquen su inunidad en el cargo. Gracias, buenas tardes estimados diputados y diputados de esta honorable comisión. Salud y agradezco también a todas las personas que nos siguen y nos acompañan en las redes sociales. Tengo cinco razones importantes por las cuales quiero ser titular de la Auditoría Superior del Estado. La número uno es porque cuento con el perfil académico adecuado, tengo licenciatura en contaduría por la UNAM, tengo dos maestrías, una en finanzas y una alta en la dirección por la Universidad de Navajo y una tercera maestría en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública. Además de que mi actividad docente y académica me permite tener certeza de las tomas de decisiones que realizo en torno a los temas de auditoría. El número dos, por supuesto, es porque soy catedrático desde hace muchísimos años en estos temas, particularmente en la Universidad de Navajo, donde doy cátedra en la maestría en Gestión Pública y Gobierno, en la materia de técnicas y estrategias de negociación política y métodos democráticos y fortalecimiento institucional. Además de mi experiencia profesional, hace dos años fui electo dentro del país como de los ocho mexicanos que fuimos seleccionados por la Embajada de Estados Unidos en México para hacer una estadía de liderazgo en temas de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización en Estados Unidos. Cuento con la experiencia suficiente en el ámbito de fiscalización, superior a auditoría y contabilidad gubernamental. Mi experiencia en el sector público y privado me permite tener una visión integral de todos los sectores que integran la sociedad. Formé parte de la firma más importante del mundo en términos de auditoría y control en PricewaterhouseCoopers, ahí inicié mi carrera. He sido contador, auditor y contralor en diversas instituciones públicas y privadas. Tengo 15 años de experiencia en el sector público y particularmente en mis últimos años como fundador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde hicimos gran parte de la política pública que en este momento se está ejecutando en Quintana Roo. Particularmente posicionamos al sistema anticorrupción como el sistema anticorrupción con más avances dentro de la política pública en Quintana Roo. Cuento también con el apoyo institucional de las organizaciones sociales, organismos empresariales y el sector privado, los cuales anexé a cartas de postulación. Particularmente, y por último, la razón más importante por la que considero que soy la persona más idónea para ocupar este cargo es porque quiero realmente impulsar un cambio verdadero dentro del órgano superior de fiscalización en Quintana Roo. La SECRO necesita estar a la vanguardia y a las exigencias de nuestro Estado. Esta es un eslabón prioritario dentro de la rendición de cuentas. La fiscalización superior, facultad suprema que tiene la SECRO, tiene que ser supervisada y ejecutada por una persona con el perfil humano y técnico adecuado. El auditor superior no sólo hace auditoría, también supervisa, dirige, lidera, vigila la ejecución del presupuesto y toma decisiones todos los días dentro de ese ente público que es tan importante. La SECRO necesita ser más visible a los ojos de la ciudadanía. Ese será mi objetivo. La auditoría tiene que ser una institución pública ejemplar, abierta, coherente, austera y que también sea ejemplar en su rendición de cuentas. Dentro de la propuesta de trabajo institucional, impulsaré estrategias y líneas de acción prioritarias tales como trabajar en la eficiencia operativa en los procesos de auditoría, fomentar la calidad, innovación tecnológica, modernizar la gestión institucional, promover la vinculación interinstitucional a través de los sistemas anticorrupción, fiscalización, transparencia y archivos de los cuales forma parte la auditoría. La Auditoría Superior, ya por último, cierro, la Auditoría Superior del Estado necesita resultados parpables y visibles, lo cual estoy seguro de que con la confianza de esta soberanía, que me dé su voto de confianza y con la certeza de que mi experiencia y mi capacidad profesional, impulsaré a la Auditoría Superior a ser un referente nacional de la fiscalización superior y la rendición de cuentas en el país. Gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Si alguna diputada desea el uso de la voz, no habiendo intervenciones, le agradecemos mucho su participación. Muchas gracias.